Ven en el cielo esos luceros resplandecientes Son dos luceros que siempre miran por donde voy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy